Este reto surgió justamente cuando quisimos dinamizar, vicecanciller, el sistema de convalidaciones, porque para hablar de que conocemos los sistemas de acreditación de calidad, teníamos que tener guías actualizadas del mundo. Esto fue gracias a un trabajo liderado por el Ministerio de Educación, ASCUN, la Cancillería y todas las embajadas que fueron partícipes. Las guías de los sistemas educativos del mundo que presentamos hoy vienen de un análisis detallado de datos, de fuentes, no solamente de los sistemas, sino también de los ciudadanos que han venido nutriendo esta información de que implica estudiar en el exterior y también de que implica estudiar en una institución a nivel nacional. Estoy segura, será una contribución muy importante para los jóvenes colombianos y para los jóvenes extranjeros que están buscando oportunidades para estudiar en este país y de nosotros estudiar en otros lugares del mundo. Estas guías son un gran avance en la dirección de generar información periódica cuantitativa y de calidad sobre la educación en Colombia. Se constituyen en un elemento que está pensado para fácil consulta, para entendimiento de los ciudadanos, con el acompañamiento también del INSI, tener la oportunidad de la fácil consulta para las personas con discapacidad visual y de esta manera y con el compromiso de todo el sector esperamos que lleguen a todos los ciudadanos para que tengan un tránsito informado y mejor orientado a la hora de tomar sus decisiones de educación superior. Van a conocer los niveles educativos, cómo se homologan con Colombia, si estudia un pregrado o posgrado en otro país, cómo se reconoce y se homologa en el mismo nivel en Colombia. Creo que es una de las lecciones que queda de lo que significan las alianzas para un beneficio general, el de todos nuestros estudiantes para fomentar esa movilidad internacional, pero también para la atracción de estudiantes internacionales a nuestro país. Esperamos que estas guías a todas las personas que están hoy conectadas sean un gran referente, un gran referente para tener una decisión informada para promover la internacionalización. ¡Gracias!